¿Vacaciones? Sí, son vacaciones. El fallo responde a una medida cautelar que fue presentada por el Frente de Unidad Docente contra la resolución dispuesta por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. El gobierno de María Eugenia Vidal busca recuperar los 16 días perdidos por los paros y el plan incluía unas 2.000 escuelas. Desde el Ministerio analizan si van a apelar o no la medida. Nuevamente, la unidad, la fuerza, la contundencia, este Frente de Unidad de estos 6 sindicatos ha dado este resultado en honor a la lucha de los docentes, en honor a la educación pública sostenida todos los días, todos los días por nuestros docentes en las escuelas.